La Caminata Juvenil Mariana ya tiene 21 años y bueno, todos los años vamos renovando un poquito más y siempre adaptándonos a esto de llevar el Evangelio joven y también de buscar explicarles a los demás o que también lo experimenten. Creemos mucho en que el experimentar a Jesús y el experimentar el contacto con Él es lo que realmente a uno le transforma la vida, más que por ahí, bueno, llamar, llamar, insistir, capaz que no tanto, pero cuando uno se encuentra con Jesús es puntualmente el momento en el que uno dice, bueno, realmente ahora siento como mi corazón en paz, mi corazón se va arreglando y bueno, toda mi vida se va acomodando de a poco. ¿Cómo se desarrolla la Caminata? ¿Cómo la van a desarrollar? Bien, bueno, la Caminata consta de un recorrido de 11 kilómetros en el que partimos de la plazoleta del jubileo hasta el A de Fénix, ahí llegamos como hasta la mitad, ahí tenemos paradas técnicas en las que, bueno, todos aquellos que quieran ir, pasar al baño, higienizarse y demás, bueno, pueden pasar, ahí tenemos como 15 o 20 minutos en los que, bueno, uno puede hidratarse, puede comer naranjas, las tortitas, que todo eso, bueno, va acompañado de todo un trabajo previo que hacen los equipos y bueno, ahí puntualmente funcionan logística pidiendo el uso del predio y donaciones que, bueno, se encarga de ir local por local y personalmente ir pidiendo si alguno tiene a bien entender y colaborar con lo que ellos consideran mejor. Por ahí muchos nos dan una mano con esto de las naranjas que nos hidrata y que a la misma vez, bueno, les da más energía, otros nos acompañan también con el agua y bueno, como varios y de a poco vamos armando mucho para los peregrinos. Nos llena el alma, por así decirlo, es la primera vez que me toca como experiencia estar en logística de la caminata y la verdad que es una experiencia genial, enorme, que nos llena como jóvenes, como jóvenes católicos, el promover la religión. Si bien la caminata es juvenil mariana, pero es abierta para el todo que quiera venir, ya sea desde un bebé a señores adultos, señoras adultas, cualquiera. Elías, te pregunto, una vez que llegan al AVE Fénix, ¿qué se hace? Bien, bueno, una vuelta que lleguemos al AVE Fénix, lo primero que hacemos es, bueno, tener 20 minutos de descanso, cada uno ahí llega, vamos acomodando todo el escenario, el sonido, las luces y demás, porque ahí cerramos, bueno, el gran final es la Santa Misa, es justamente lo que cierra la caminata.